¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Sé lo que a ti te enciende Cuánto te la paso aquí pendiente Yo te toco y termines temblando Y tu te culpa me dejas deseando Deseando Mi chiquita, bebecita, que loquita Yo quisiera verte a ti Te salita, tu sonrisa Te quiero amarte a ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Me cerquita, bebecita Ese grupo es tuyo, yo la tengo conocida Yo me vuelvo loco, viste loquita No vas a salir herida Oh, 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 oh Deseando Tu carita, lo que me excita Obramos de la cega para que los critican Siempre fumamos, siempre tomamos Tu supiste como eres allí fuera Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lo revelan ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti 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 No es opiite Todo cambiado Cuando los conocimo